Un correo electrónico, una campaña en Twitter y dos años y medio después, más de 800 detenidos. Y es que la Policía Nacional se vale de las redes sociales para combatir el narcotráfico en España. La estrategia no es otra que pasar del se busca a la tuit redada, mediante un hashtag llamado así. Un formato de 140 caracteres para instar a los ciudadanos a aportar cualquier dato de interés sobre el tráfico de drogas, a pequeña o gran escala, a la dirección creada para tal efecto, antidroga.policía.es. El elemento clave es que los ciudadanos pueden escribir de manera anónima y confidencial. Y una vez recibida la información, un grupo de agentes de la Brigada Central de Estupefacientes se encarga de filtrarla. Si hay indicios, se abre una investigación. La iniciativa empezó en enero del 2012. Dos años y medio y 35.000 correos electrónicos después, la Policía Nacional acumula más de 1.600.000 seguidores y cada vez más denuncias. Esta semana, por ejemplo, la institución ha informado de la incautación de más de 5 toneladas de hachís y la detención de 42 integrantes de una red de narcotraficantes que operaba en las provincias de Barcelona y Cádiz, gracias a varios correos anónimos de vital importancia.